La bebé chulita le queda su minifalda Yo en el B&M llegando quemando por Tegucigalpa A ti te fascina que yo te vea en la piscina modelándome la nalga Me escriben el momento que yo te iba a llamar porque Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby por allá, solo tú y yo y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando solo, sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby por allá, solo tú y yo, si nos escapamos Yo no sé qué andaba buscando solo, sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted Solo pienso en cuando tú y yo quemamos Y lo hacemos en el pengao del porche Yo soy la gabana y tu dolce La champaña vos que yo la rocé Cállate los brazaletes, dice que bailándome un gofro ya le mete Ey, me caleta los juguetes Y dice que si no tira la foto que la apriete Pa' que vea la nalgota, ella sabe que está buena, que ella está bien ricota Va cubriendo la cuota, entra de rojo rota Una nota que la abuela me lo hace y se enfoca, después de ti no hay otra Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby por allá, solo tú y yo y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando solo, sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted Tengo los ojos rojos, después de la hierba que yo fumé Estaba bregando solo y contigo, la sol y la lamate Te quiero tener, te quiero tener, te quiero tener, te quiero tener Tú eres bellaca por como los labios te muerden Te tengo en mi cama y todos estos haters se muerden Meclamos las grapas con un poco de la verde Ya hipnotizada fue que tú me diste luz verde Luz verde, baby, tú me diste luz verde Luz verde, baby, tú me diste luz verde Luz verde, baby, tú me diste luz verde Luz verde Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby por allá, solo tú y yo si nos escapamos Yo no sé qué andaba buscando solo, sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.